Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del Gran Chef El Restaurante. Ronda semifinal. Quedan solo seis participantes que irán clasificando uno a uno a la ronda final de esta competencia. Regresa Javier Macías para hacerle la vida imposible a nuestros participantes. Y además de eso, hoy día he salido del arco del triunfo, así que será noche francesa. Eso y más en el programa de hoy, así que no se despeguen que empezamos en breves. ¡Francia! Hemos tenido rusa de la selva, ahora nos vamos a Francia, a la Torre Eiffel. ¡Mamma mía! Es de Francia, ¿no? O es de Italia. Muy buenas noches, mis queridísimos participantes, queridísimos jurados. Bienvenidos. Ustedes son oficialmente los seis semifinalistas del Gran Chef Famoso. Peláez, un ratito. Está bien, somos seis. Pero acá somos cinco. O sea, ¿cómo es eso? Digo seis a pesar de que son cinco, porque todavía falta Lita Peso, señores. ¿Habrá pasado lo mismo que le pasó una vez a Macías? Si es así, yo creo que deberíamos poner acá, recompensa, se busca Lita, por favor. Bueno, señores, por favor, regresen a sus estaciones. Vayan a sus estaciones para poder conversar con ustedes. Bueno, señores, en realidad Lita Peso ha tenido un percance, por lo que ella ya nos estará esperando el día de mañana. Y cuando les digo que nos va a estar esperando el día de mañana, me refiero a que en esta ronda semifinal, ronda número once de esta competencia, irán clasificando uno a uno a la ronda final del Gran Chef, el restaurante. Y el último día tendremos una noche de eliminación y se irá una persona para siempre de esta competencia. Vamos a clasificar. Hoy yo soy el primer clasificado. Y ahora, por favor, quiero que recibamos con un fuerte aplauso a los amos, los señores, los guardianes, los paladines de esta cocina, por favor. Fuerte aplauso para los procurados. Y hoy no es una noche cualquiera, señores. Hoy notarán que ese vacío, ese gran vacío que ha estado libre durante tantísimo tiempo, ese gran vacío, ya no es un vacío. Ese vacío ahora es el jurado Macías, señores. ¡Bravo! ¡Bravo! Que es una persona de todo, que le pueden decir de todo, menos que es vacío. No, no, no. Y el jurado Macías ha regresado de su retiro gastroespiritual. Así que, por favor, creo que merece un aplauso más fuerte. ¡Bravo! Por lo mucho que lo hemos extrañado, señores. Y por el sacrificio que él está haciendo el día de hoy, regresando de probar tantísimos y deliciosísimos platos ahí en el país donde él visitó, para probar y degustar su gastronomía para venir aquí a comer la comida de ustedes. Jurado Macías, ¿cómo se encuentra usted el día de hoy? ¡Qué alegría de verle después de tantísimo tiempo, la verdad! Bueno, Peláez, lo primero que tengo que decir es que eso no es recíproco. O sea, yo les agradezco que ustedes me extrañen, pero yo, la verdad, no los he extrañado nada. He estado comiendo bien rico. ¡No! De verdad, Peláez, mi terapia espiritual ha sido bailar reggaetón hasta el piso. Ha estado bien contento. Y, bueno, he venido acá con algunas ganas, pero no tantas, porque también estoy un poco decepcionado. No están las caras que esperaba ver, señor Peláez. Ay, Javier, nosotros tampoco te esperábamos ver. Sigue de vacaciones. Tú me dijiste a mí, no te voy a ver cuando yo regrese, ya que estoy. Y me vas a seguir viendo porque voy hasta la final. ¿Usted a quién se esperaba aquí, Jurado Macías? Bueno, ya lo he dicho antes. Yo creí que Giovanna iba a estar acá y me sorprende que Caterina no esté. Entiendo también que se fueron por muy buenas razones. Yo obviamente confío en que... ¡Flavia Laos, señor! Bueno, pero Flavia Laos pues tenía sus días, ¿no? Ahí sí podemos decir que sí está bien que no esté acá, porque obviamente la señora era bastante inconsistente. ¡Algo! Bueno, bueno, bueno. Vemos que ha regresado con una energía positiva que seguro que va a entrar a nuestros participantes como una inyección de positivismo. Buena para el baile, mala para el sabor. ¡No! Muchas gracias, Jurado Macías. Jurado Rosinelli, la ama, madre, reina, señora y patrona de todos los pericotitos. ¿Cómo se encuentra usted? Bienvenida. Yo bastante feliz porque siento que Javier es el equilibrio de este jurado y hacía falta. ¿En qué sentido? ¿Podría desarrollar un poco eso? Hace un equilibrio porque cada uno tiene su personalidad, cada uno tiene su aporte en este jurado, entonces sí lo hemos extrañado un montón. Hablando de equilibrio, también en los participantes, estoy viendo que solo hay dos participantes femeninas ya en esta terna y me preocupa un poco, chicas. Así que Dorita, Lita, cuando llegue, que se aferren a esta copa porque de las seis temporadas que hemos tenido... Cierto. ...han habido solamente dos participantes hombres que se han llevado la copa. Ahora, ¿quién sabe? De repente, la final son dos mujeres igual. ¿Ah? Y nos eliminan a todos los hombres. Me atrevería a decir ahora que usted ha hecho esta reflexión, apóyeme la unidad de estadística del gran chef famoso, o la UEEGSF por sus siglas en español, con el dato de que normalmente siempre llegan más mujeres que hombres a esta etapa. Tal cual, es la primera terna, así de esta consistencia y me preocupa que solo sea una final masculina, sería la primera. ¿Y quién diría que en esta, que para muchos y muchas ha sido, pues, la temporada con el peor nivel gastronómico de la historia de esta competencia, al final? Peláez, ¿cómo que la peor temporada gastronómica? ¿Qué tienes? ¿Qué pasa? Peláez, por favor, reacciona. ¿Qué te pasa? Somos nosotros, estamos frente a ti. Llegan menos mujeres, llegan más hombres que mujeres. ¿Tendrá algo que ver? Paradojas de la vida, paradojas de la vida. No lo digo yo, señores, no lo digo yo. Yo soy simplemente el mensajero, un interlocutor entre lo que voy escuchando de nuestros jurados, del público. Soy un interlocutor, no mate al mensajero, por favor. Pero sea lo que sea, creo que todos ustedes se merecen aquí, tienen muy bien ganado este puesto. Desde ya son seis grandes participantes, seis grandes ganadores, así que a darlo todo en esta noche francés. Gracias, gracias, jurado Rossinelli, gracias, gracias. Maestro Bocchio, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Bienvenido. Buenas noches, buenas noches con todos. Estoy súper contento. La cocina francesa para mí tiene un lugar especial en mi corazón. Eso quiere decir que vas a estar muy exigente porque conoces a la perfección la comida francesa. Además de eso, mi mentor, que en paz descansa, el chef Jacques Benoit, era francés de Lyon. Y el primer plato que van a hacer el día de hoy es un plato que él me enseñó a hacerlo a mí y yo lo transmití a la producción para poder hacerlo. Y estoy muy contento de volverlo a ver después de mucho tiempo. Así que presten atención y apliquen lo aprendido hasta la fecha, que es técnica y son los franceses los que empezaron a tecnificar la cocina. Y esa técnica pongan a la disposición de ustedes para que se hagan un muy buen plato. Muchas gracias, maestro Bocchio. Muchísimas gracias. Espero que nuestros participantes logren honrar esta noche en la memoria de su mentor, el gran Jacques Benoit. Así que dicho esto, queridos jurados, por favor cuéntenos cuál será el primer plato de esta noche. El primer plato de la noche es... ¡No! ¡Tablir, Zapier, Pompier! ¡Ah, caramba! ¿Ah? ¿What? No, ya comenzamos, ya. ¡Háganla! Señor Cocío, ¿qué tal le sale a usted el Tablier, Zapier, Bombier? ¡Pompier! ¡Pompier! ¡Tapié! ¡Sapier, Bombier! ¿Ya lo has hecho antes? Curiosamente, el participante de Cocío el día de hoy ha venido con una boina francesa, señores. Está mentalizado, ¿eh? Mentalizado. Está mimetizado con lo que vamos a cocinar el día de hoy. Bien, señores. No todos son obstáculos en esta cocina. No. No todos son problemas. No. Nosotros también pensamos en ustedes. Nosotros también los queremos. Nosotros, por ese motivo... Refuerzos. ...les vamos a dar la receta. ¡Ven, amor! Pero un detallito. Esta receta está dividida en 10 partes. Está en francés. En 10 partes. Y esas 10 partes... No, mentira. No son 10 partes. Son solo 5 partecitas que están escondidas en nuestra cocina. En el almacén. En el almacén estarán las 5 partes de nuestra receta. Porque no complican. Estamos a un paso de la final. Que sea más fácil. Ustedes deberán buscar estas 5 partes, armar la receta en la pizarra de corcho que hemos colocado ahí detrás en el almacén. Y cuando hayan logrado armar la receta, ahí pues tendrán la información suficiente para poder preparar este maravilloso plato. Lo que sí, solamente uno podrá encontrar una parte. O sea, tenemos una parte para cada uno de ustedes. Bien, señores. Ahora sí, atentos a la información importante. Para la preparación de dos porciones de tablier, sapier, pompier. Lo he dicho correctamente. Dentro de mi nulo francés. Casi sí. Muy bien, casi sí. Gracias, maestro Bocchio. Viniendo de usted me honra el doble. Casi oui, casi oui. Vamos a tener para dos porciones, señores. Exactamente. 60 minutos. 60 minutos. Hay que encontrarlo. Sobrá. Vamos a estar rápido. En una hora, dos platitos. Vamos. Sí se puede. Bien, señores. Esfuércense. Está de más decirles que si no se salvan hoy, tienen que venir mañana. Si no se salvan mañana, tienen que venir pasado. Si no se salvan pasado, tienen que venir de aquí a tres días y podrían abandonar la competencia y van a estar cansados, señores, para la ronda final. Así que conviene salvarse hoy mismo. Buena suerte, señores. Solo uno de ustedes o una será salvado. Así que ahora sí.